Este jueves en punto de las 10 de la mañana, los diversos edificios públicos del Centro Histórico de Guadalajara, así como varias dependencias estatales y municipales, participaron en el desarrollo de un macrosimulacro como parte de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y Bomberos. Esta fecha quedó marcada a nivel nacional tras el fuerte sismo registrado en 1985 en la Ciudad de México, el cual dejó decenas de víctimas y daños de gran magnitud, así como el sismo que se presentó también un 19 de septiembre, pero del 2017. En el edificio de Pará, su gobierno, se tuvo como meta el desalojo de un aproximado de 200 trabajadores en un tiempo de tres minutos, todo ello coordinado por elementos de protección civil estatal. Tener calma para poder salir. Yo lo oí por la televisión y ya ahorita nos avisaron de que empezamos a oír todo esto y salimos. Ah, claro que sí. Desde luego debemos de tomar cada vez conciencia de que prevenir es lo mejor para evitar las desgracias y esto es un ejercicio que previene y que nos educa a todos para tomar conciencia. Sí, sí, nos avisaron temprano para estar listos para el mismo. Es por año, cada año lo hacemos, sí. Pues para saber qué hacer cuando sea algún temblor o siglo. Es una cosa que debemos de hacerles hábito a las familias y a todos. Ah, claro. Sabemos que es simulacro y no lo tomamos en serio y no debe de ser para estar más conscientes de qué hacer cuando sucedan las cosas. Cabe destacar que no se presentaron incidentes graves. Únicamente una persona resbaló al bajar de las escaleras principales del edificio, pero no presentó ningún tipo de lesión. Tiempo de tres minutos con diez segundos, comparado con el último, que fue en el mes de mayo, que fueron tres con veinte. Entonces bajamos diez segunditos, pero vamos poco a poco mejorando. No, 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 son gajes que pasa dentro del simulacro, pero no estaba preparado. Doscientos. Doscientos y entre cincuenta y sesenta personas flotantes. Sí, sí, estamos siendo mucha concientización entre ellos. Posteriormente de la evacuación, alrededor de las diez de la mañana con quince minutos, los trabajadores ingresaron nuevamente al edificio para continuar con sus labores. Cabe destacar que la aplicación del simulacro generó cierres viales en la calle Ramón Corona, Pedro Moreno, Independencia y Maestranza. Al final, el conteo en el cronómetro indicó que el simulacro se realizó en tres minutos con diez segundos. Robert Trutado, Meganoticias.